Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de DiegoL.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo poner un texto en las etiquetas de los productos de e-commerce en vez de lo que viene por defecto, que es arriba, por ejemplo, este texto SEO para posicionar esta etiqueta de productos siempre se queda arriba, entonces, por ejemplo, si yo voy de este producto y selecciono juegos de mesa para niños de 7 años de las etiquetas, el cliente se va a comer todo este texto diciendo, uy, esto al final es un artículo, cuando en verdad los productos están abajo, entonces lo que vamos a aprender es poder poner este texto en vez de aquí, arriba, aquí abajo, por ejemplo, ¿vale? Y para ello, como siempre, vamos a usar un codiguito que tenemos aquí para que cuando editamos una categoría nos salga un campo extra que sea la descripción de abajo de los productos como tal, pero no sin antes de ponernos al lío, ya sabéis, suscribiros por aquí que os saldrá el anuncio y este código que vamos a usar ahora mismo lo podéis instalar en vuestro Funtios PHP de vuestro Chasing o bien en el plugin de Codesnippet, como explico aquí abajo, o bien si le queréis dar aquí arriba desde las etiquetas que también os saldrá el tutorial de cómo hacerlo. Entonces, una vez ya que sabemos dónde añadir el código, lo copiamos, tened mucho cuidado de que se copie todo bien, porque si no nos puede dar algún error en la página. Nos vamos al editor de temas, que es lo que yo voy a hacer para añadirlo en el Chasing de mi tema, en el Function.php nos bajaríamos hasta abajo, como bien estamos viendo, y lo copio y ahora me tocaría actualizar el archivo que para poder hacerlo voy a hacer más pequeñito. Y esto sería instalarlo todo tal cual, no hay que modificar nada si queréis modificar alguna traducción o algún tipo de formato del QWERTY y tal, de cómo se muestra esa caja pero, de todas formas, puede funcionar perfectamente, ¿vale? Perfecto, aquí ya lo tenemos hecho y lo que vamos a hacer ahora es, en cualquier etiqueta del producto, como puede ser en este caso la de productos para niños de 7 años, por ejemplo, en la etiqueta correspondiente, vamos a editarla y como bien estáis viendo aquí, tenemos la descripción y la descripción de abajo, como bien estáis viendo entonces voy a poner, por ejemplo, vamos a poner este párrafo para que veamos la diferencia vamos a ponerlo y actualizamos, vamos a ver cómo se nos queda en esta parte. Una vez que ya hemos actualizado vamos a ver cómo se nos quedaría en esta parte, es decir, a vista de la página. Lo bueno también de este código es que podríamos seguir poniendo un texto aquí arriba, ¿vale? Como bien veis, se puede seguir manteniendo o hacerlo más corto y ponerlo más abajo el resto del texto y como bien estáis viendo, bajamos aquí abajo y aquí ya tendríamos el texto que hemos puesto desde esta parte de las etiquetas, ¿vale? Aquí lo tendríamos y eso es todo por el tutorial. Como bien veis, es bastante sencillo ponerlo y si estáis haciendo SEO en las etiquetas de los productos, poner aquí texto aquí abajo para mejorar la usabilidad y que directamente vean los productos y se pasen abajo y vean el texto es lo principal que es para lo que está hecho este vídeo. Esto también lo estoy explicando también para las categorías del producto si no lo sabéis, os lo dejaré también por aquí arriba anclado y abajo en la descripción junto con los enlaces a mis cursos, los enlaces a los patrocinadores para que los vayáis conociendo y también porque tiene una oferta muy interesante y nos vemos en el próximo vídeo con más. Ya sabéis que por aquí tenéis un vídeo que os recomienda YouTube como tal o una lista de reproducción interesante para seguir aprendiendo sobre WooCommerce. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!